Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te desplega Darle la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el pete Tú tan linda con tu cuerpecito pete Y esa barriguita con más cuadritos que este Mami, where you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagues la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe a rondo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también De ríe a rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el noviecito a tu hijo Que le dé la verdadera vuelta Sí Para en el Uber Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Por que hasta Fiona Porque Todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Ya me fui de Medellín Pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar En qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído Maltrátame Como si no hubiera nunca Una segunda vez Baby Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña TSM que hace en línea, daddy